Muchos me habéis preguntado cómo reconocer si estás en una relación con un psicópata narcisista, cómo se maneja y sobre todo cómo reconocerlo en las conversaciones, en las discusiones, porque bueno, todas las parejas, no solo en las parejas, sino en las relaciones organizacionales, en las relaciones profesionales, en las relaciones de trabajo, tenemos puntos de vista diferentes, tenemos discusiones a veces acaloradas, pero ¿cómo podemos separar el grano de la paja? Es decir, ¿cómo podemos reconocer cuando esas discusiones están siendo mediatizadas, están siendo utilizadas, son objeto de aprovechamiento por parte de un psicópata narcisista? ¿Cómo se maneja un psicópata narcisista en la discusión? ¿Qué tipo de sensaciones se suelen sentir cuando se está en una discusión, en una relación profesional o sentimental con un psicópata narcisista? Y en definitiva, ¿cómo reconocerlas para salir de ahí cuanto antes? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a desplegar todo esto con el fin de que lo puedas reconocer con una serie de indicadores muy claros, tanto a nivel de dinámica relacional, de tipo de discusiones, como también a nivel de sentimientos que tú debes de estar sintiendo, porque los psicópatas narcisistas siempre, siempre, siempre te harán sentir de una manera muy concreta, inequívoca. Y ahí es donde podrás reconocer si estás en una relación tóxica o destructiva con ellos. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Aquí estamos. Antes de ir al ejemplo de Miguel Tellado, que lo dejamos para la segunda mitad del vídeo, tengo que hacer una precisación. Es posible que con lo que te vaya a decir no te quedes satisfecho o satisfecha. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces uno piensa que existen una serie de remedios que son la panacea y valen para todos en cualquier caso, en cualquier circunstancia. Bien, en este caso no es así. No hay un remedio definitivo contra los psicópatas narcisistas. No existe una estrategia que sea fácil de aplicar y que sea ajena a un esfuerzo y a un sufrimiento. Y esto te lo tengo que decir porque el camino que vas a emprender siempre que te topes con un psicópata narcisista va a ser un camino de muchísimo dolor hasta salir de ahí. ¿Y por qué te digo hasta salir de ahí? Porque el único camino posible es la salida, lo que muchos llaman el contacto cero, es decir, no tener relación alguna con esa persona. Lo que ocurre es que muchas veces cuando esto sucede y son compañeros de trabajo, son relaciones sentimentales, lo tenemos en una relación familiar, un hijo a un padre, un padre a un hijo o una hija. O incluso en el mundo de la política te vas a tener que ver constantemente con esas personas y va a ser muy difícil aplicar el contacto cero, como entenderás. Y esto implica un camino a emprender, un camino lleno de dificultades, de trampas que te va a atender el psicópata narcisista para seguir amarrándote, para seguir extorsionándote o estafarte emocionalmente. Y debes de saberlas reconocer para ladear ese campo minado. Sí, campo minado porque la gran mayoría de las personas que han estado en relaciones con psicópatas narcisistas cuentan esto, cuentan esa sensación de estar constantemente caminando por un campo minado. Que no saben el paso que van a dar, qué tipo de respuesta va a generar en la otra parte. A veces una respuesta agradable que te adula, que te genera una sensación de gratitud y de querer seguir con esas personas y otra vez es una respuesta de devaluación, una respuesta de ninguneo, una respuesta de soberbia que te hunde hasta el fondo y te hace sentir prácticamente una mierda. Y esa alternanza de recompensa, ese refuerzo alternativo, a veces incluso aleatorio, hace que funciona como una maquinita, como una slot machine, una maquinita de esa que le echas el dinero para ver si ganas. A veces ganas, a veces pierdes, pero ese refuerzo intermitente al final genera una adicción, una adicción a esa relación donde tus sentimientos de culpabilidad y tus vergüenzas van a jugar en esa ecuación un papel importante que te va a seguir enganchando. Enganchando en esa relación en la que, sí, el psicópata narcisista no tiene ni vergüenza ni culpabilidad y entonces podrá entrar y salir y usarte como quiere. Por tanto, cuando hablamos de debatir con un psicópata narcisista realmente no podemos debatir porque el debate se va a convertir en una discusión y la discusión en un chantaje emocional, en una extorsión, en una estafa, en una devaluación con el fin de hacerte daño, hacerte sentir culpable, hacerte pasar vergüenza, amarrarte, por tanto, emocionalmente, con el fin de obtener lo que quiere. ¿Por qué sucede esto? Porque el psicópata narcisista no atiende a la ley de reciprocidad en las relaciones, por lo que no hay nada que intercambiar para un psicópata narcisista. Lo que tú entiendes que es un debate para construir algo que se basa en un intercambio sincero de información para el psicópata narcisista no funciona así. La persona psicópata narcisista no atiende a la reciprocidad, no espera darte algo, solo espera obtener algo. Él o ella solo recibe de ti, y entonces tu expectativa en algún momento a obtener algo te llevará a seguir intentándolo, seguir intentándolo, y de vez en cuando obtendrás esa pequeña recompensa que te valdrá la pena para seguir intentándolo pese a varios fracasos de ahí en adelante hasta la siguiente pequeña recompensa, la siguiente pequeña migaja que te dará. Así es como establecen las relaciones en el trabajo, en los sentimientos, en la política los psicópata narcisista, dando a cada uno de vez en cuando una pequeña recompensa, ejerciendo ese poder con el fin de tener a todos como boquitas agradecidas, esperando que llegue su momento. Un poquito como sucede, por ejemplo, a día de hoy, con los medios de comunicación que reciben subvenciones necesarias para su subsistencia, ¿de parte de quién? De parte del gobierno, ¿verdad? Por tanto, con un psicópata narcisista no puedes cooperar, no puedes construir nada que aporte un valor, que permita construir algo valioso entre los dos, valioso para ambos, porque para él o para ella, la palabra compartir no existe. Él o ella sienten que si hay algo valioso, ese algo valioso debe de ser algo reservado exclusivamente para ellos. Lo que es valioso nunca lo compartirá, se lo quedará para sí. Y tratar de debatir con una persona con estas características es como jugar contra una pared. Siempre te vendrá devuelto el balón, la pelota, todo rebotará en él o en ella para volver a ti. Y ese mecanismo te obligará a ti a tener siempre la responsabilidad de la prueba, la responsabilidad de la respuesta, la responsabilidad de dar solución al problema. Y es por eso que los psicópatas narcisistas son muy propensos a levantar muros. ¿Te acuerdas eso de levantar el muro contra fuerzas reaccionarias, verdad? Pues mira, ahí lo ves, fíjate como ya van encajando algunas piezas, ¿no? Por tanto, todo lo vuelve un psicópata narcisista a lo emocional, para que lo tomes en personal, porque solo en ese plano, solo cuando convierte la discusión en algo personal, en algo, por tanto, vinculado a las emociones, puede extorsionarte, puede estafarte, puede obtener algo de ti sin tener que darte nada a cambio. Te sentirás culpable y te sentirás en la necesidad de tener que hacer enmienda, de tener que remediar todo aquello por lo que te está haciendo sentir culpable. Por tanto, con un psicópata narcisista no puedes ir por la vía directa, no puedes ir siquiera a acusarle. Mejor, no vayas a nada, ni lo intentes. No puedes interactuar porque toda interacción la convertirá en una oportunidad para extorsionarte, estafarte o culparte. Todo lo convertirá en un ataque hacia su persona que le estarás practicando tú, con el fin de tener las razones para levantar ese mudo o entrar en ese conflicto, y lo usará para culparte, acusarte, proyectar en ti todo lo que esa persona te está haciendo creer que tú le estás haciendo para hacerte sentir mal, porque así y solo así es como puede obtener algo de ti. Y entonces, si tú le acusas de algo, y esto es muy importante, le estarás dando una oportunidad. Cuanta más acusaciones, más minutaje, más tiempo a disposición, más tiempo le estarás concediendo, por tanto, más oportunidades para expresar su victimismo, su prepotencia o su soberbia, para ningunearte, acusarte o devaluarte. Cuanta más acusaciones, cuanta más demandas, cuanta más peticiones le harás, más tiempo le darás a disposición para culparte, para hacerte sentir mal. Por tanto, todo tipo de comunicación con un psicópata narcisista que le concede la oportunidad de la réplica, será tiempo a su favor para poder ganar. Y piénsalo esto de cara a los políticos, lo que puede suponer. De cara a, por ejemplo, el Congreso de los Diputados. Toda acusación que se le haga a un psicópata narcisista le permitirá disponer de tiempo, por tanto, cámaras, micrófonos, atención de las personas, para poder vender su delirio, para poder contar lo que él o ella quiere y manipular incluso a todos los demás, gozando de ese tiempo para poderse explayar. Por tanto, acusar a un psicópata narcisista significa darle el tiempo y el espacio para hacer más grande y más visible su delirio ante ti y ante los demás, pudiendo llegar incluso a utilizar a los demás en una triangulación para manipularlos y volverlos en contra tuya. Más preguntas, más peticiones, por tanto, más oportunidades para sus excusas, su relato, su gaslighting y colar sus delirios para machacarte y convencerte o convencer a los demás para ir en tu contra. Más intentas acusarle, más intentas sacarle los colores y más tiempo y atención obtendrá por tu parte y por parte de los demás para poderos convencer de sus delirios. Bueno, y esto es todo de momento. ¿Qué te parece? Me gustaría saber si has estado en alguna relación con una persona que se ha movido, se ha manejado constantemente en esos patrones conductuales. Sí, porque, bueno, patrones conductuales todos los podemos tener, todos podemos estar en situaciones más o menos similares en manejar a veces incluso una relación de forma infantil. No pasa nada si eso es puntual. La cuestión es, y es la diferencia para reconocer y diferenciar un psicópata narcisista de una relación normal donde puede haber momentos más o menos infantiles, es que el psicópata narcisista siempre actúa así. Lo va a estar haciendo constantemente. ¿Has estado tú en alguna relación que se ha manejado constantemente en esos patrones? ¿Conoces a alguien o has observado a alguien que lo ha estado? ¿Ha sido una relación de trabajo? ¿Ha sido una relación sentimental? ¿Ha sido otro tipo de relación, un parentesco familiar? Cuéntamelo, cuéntamelo en la caja de comentarios porque estaré pendiente de leer todo lo que escribas con el fin de poder realizar algún comento o incluso dar algún consejo más o darme ideas para preparar más vídeos al respecto. Estaría genial, ¿verdad? Así que nada, voy a estar esperándolo con el fin de poder avanzar en estos temas. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartan. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad desde este punto de vista. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.